El presidente del estado, Evo Morales, tras su visita que realizó a China, donde se reunió con su homólogo del país asiático, firmó en Pekín el pacto que convierte en socios estratégicos a ambos países, Bolivia y China, donde además suscribieron acuerdos que abrirán el mercado chino a la quinoa y el café boliviano. El acuerdo de asociación estratégica es un lazo que China establece con aquellos países con los que busca un especial vínculo político y económico. En ese encuentro, además, el jefe de estado firmó acuerdos de cooperación financiera, cultural, comercial y de infraestructura. Son algunos de los acuerdos que firmaron ambos presidentes en el Gran Palacio del Pueblo. Hacia las 12 y 10 hora China, 0 horas hora Boliviana, Morales y Jijin y sus equipos técnicos firmaron los siguientes documentos. Memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Popular de China y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre la cooperación en el marco de la franja económica y la ruta marítima de la seda del siglo XXI. Protocolos sobre fitosanitarios para la exportación de quinoa y granos de café de Bolivia a China. Protocolos ejecutivos al convenio de cooperación cultural entre el gobierno de la República China y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para los años 2018 y 2021. Créditos concesionales del gobierno de China para proyectos del Sistema Integrado de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana Subregional. Convenios de cooperación económica y técnica entre el gobierno de la República Popular de China y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Memorándum de entendimiento y cooperación sobre el proyecto de carretero Bombeo Tunari. Recordemos que China es el tercer país que visita al presidente del Estado Evo Morales desde el 12 de junio, cuando emprendió viaje hacia Rusia, donde selló acordos hidrocarburíferos que contemplan una inversión de 1.220 millones de dólares. Posteriormente fue a La Haya, Países Bajos, para reunirse con el equipo jurídico que dirige la defensa del Silala.